Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nico Borral y hoy les voy a enseñar cómo medir ese pie para saber qué talle sos y comprar en nuestro shop online. ¿De qué? De John Fuchs, obviamente. Ahí va. Lo primero que tenés que hacer es agarrar una baja de papel y colocar uno de los extremos contra la pared. Después apoyás tu talón, tocando la pared, haces una marquita y con una regla, un metro, un escuadrón, lo que tengas, medís la distancia que hay desde la pared hasta la punta de tu pie, hasta el dedo gordo. Hasta ahí medís. Esa distancia que vos tenés, que mediste con la escuadra, con el metro, con lo que me hayas agarrado para medir, la comparás con la tabla de talle en nuestra, en nuestra página web, en la de John Fuchs, y automáticamente sabés qué talle sos. Después te voy a mostrar las cosas que no tenés que hacer. Primero, medir a ojo, no, imposible. Tenés que tener sí o sí algo para medir y después compararlo con nuestra tabla. Medir la zapatilla también está mal, no tenés que medir la zapatilla porque cada oro es diferente, cada marca, cada zapatilla es diferente, entonces vos tenés que medir tu pie, no la zapatilla. Si lo ponés trocido, está mal, claramente, porque te va a salir cualquier cosa, vas a elegir un 41, te va a llegar un 36, vas a decir, oh, me queda chiquita. No, no te queda chiquita, mediste cualquier cosa. Entonces, esas cosas no las tenés que hacer. Otra cosa que no tenés que hacer es medirte el pie, o sea, viste que la gente agarra y agarra y se mide el pie sentado, y el pie queda todo curvado y te vuelve a pasar lo mismo, o vos elegiste un 36 y te mide un 52. Por ahí tampoco es. Bueno, espero que les haya gustado el video de cómo medirte el pie para saber qué detalles sos. Si quieres algún otro video, no lo dejás en los comentarios y como chicos, yo en Fusco lo vamos a estar haciendo para vos, asesorándote para lo que necesites. Muchas gracias.